Muy bien, y llegó la hora entonces de hablar de los emprendedores educativos. Durante todo el día de hoy estuvimos aprendiendo muchísimas cosas de todo lo que está pasando en el escenario de la educación, hablamos con especialistas, hablamos con un montón de organizaciones, la mirada pública, la mirada privada, pero también ahora queremos enfocarnos específicamente en la mirada del emprendedor educativo. Sabemos que el ecosistema está creciendo cada vez más, pero tenemos hoy en este panel de vuelta a Tiago y a Andrea para que cada uno de nosotros nos pueda tener una mirada de lo que está pasando desde el punto de vista de las startups EdTech. Entonces acá tenemos por detrás una iniciativa que nos une a los tres, que es la Asociación Iberoamericana de EdTech y ahora vamos a contar un poquito de qué se trata. Pero antes de empezar, André, Tiago, me gustaría que podamos contar cuál es la mirada o cuáles son los desafíos que ustedes ven en los emprendedores educativos que están encontrando en sus países, cuáles son quizás las necesidades que tienen en el sector y que eso posiblemente alimentó la llegada de la asociación. Gracias, Denise. Sí, creo que la iniciativa, y ahora vamos a hablar un poquito más de ella, es algo súper importante para los emprendedores educativos de América Latina. Yo, por lo pronto, estoy liderando lo que es el capítulo Perú de la asociación y lo que frecuentemente escucho de los emprendedores de EdTech es que necesitan oportunidades para conectar con pares, para entender cuáles son los desafíos comunes y juntos abordarlos de forma más colectiva y no tan atomizado en tema de esfuerzos. Entonces, creo que tener un espacio para juntar a los emprendedores y donde ellos también se puedan juntar y compartir los desafíos va a ser súper importante. Ese es un tema que vamos a empezar a fomentar desde la asociación. Mencionar que la asociación se lanzó hace poquitos meses, así que recién estamos implementando un, creo que un gran sueño de tener un espacio de EdTechs, de emprendedores de tecnología educativa, mucho más coordinado, mucho más mapeado también para juntos también poder abordar ciertos desafíos, no solamente de los emprendedores, pero de los emprendedores hacia un sector muy poco regulado, hacia un sector donde las políticas educativas todavía no están. Entonces, creo que los emprendedores han tomado la iniciativa súper positivamente. En el Perú he podido juntarme con algunos, gente que está haciendo cosas increíbles, Creana, Escuela y hay muchos más. Entonces, la idea de conocerse también creo que la articulación de eso suma mucho. Sí, claro. Desde mi lado, primeramente, emprender ya es un desafío. Y cuando hablamos de emprender en la educación, tenemos un doble, un desafío en doble. Por ejemplo, en Brasil es muy, es un monstruo. En Brasil tenemos prácticamente 60% de todas las EdTechs se están concentradas en Brasil. Pero muchos de los emprendedores nos buscan para preguntar de cómo se puede exportar su tecnología o se conectar con otros pares de otros países y crear canales de co-colaboración y de co-creación. Exacto. De hecho, ahí va también con el punto. Lo que estamos viendo en Argentina quizás son necesidades puntuales que tienen que ver cómo las startups pueden acceder a capital, cómo pueden empezar a internacionalizar sus servicios o productos. Y esas internacionalizaciones quizás hacerlas a través de alianzas con otras compañías que puedan complementar la propuesta. Tenemos que entender muchas veces que los que compran los productos y tecnologías, servicios educativos, les es muy difícil tener que escuchar a 10, 20 proveedores de soluciones. Y que muchas veces cuando existen estas alianzas estratégicas entre compañías, se hace mucho más fácil también para a quienes tenemos que llegar con una solución integrada. También nosotros identificamos en Argentina, no sé si les resuene también en sus países, la necesidad de conectar con potenciales clientes, entender mejor el mercado, conectar con especialistas de la educación. Porque hoy cada vez más necesitamos que los especialistas en educación se involucren en el diseño de productos, en la estrategia comercial, en el diseño de los contenidos que están dentro de las soluciones. Con lo cual, ¿dónde encontrar ese espacio donde todos están presentes? Bueno, así creo que nace un poco la idea de la Asociación Iberoamericana de EdTech. Pero quiero ahí, Tiago, que es uno de los socios fundadores, nos cuentes un poco, Tiago, cómo empezó esta idea, que finalmente es de todos los emprendedores de educación. Sí, claro, esta idea se empezó después de la creación del informe que yo tuve la oportunidad de liderar para Holacube. Y desde allá, o sea, miramos la posibilidad, o sea, hay mucho que hacer. Escuchamos mucho, o sea, hicimos más de 100 entrevistas con los más diferentes stakeholders de la región. Y por allá miramos, o sea, hay la necesidad de unir a todos estos emprendedores, escuchar sus problemas y hacer la conexión a los puntos que se pueden apoyar a ellos. O sea, los inversores, los inversionistas, las personas que tienen conocimiento. Otro día estaba hablando en Brasil, por ejemplo, con una persona que me ha preguntado, Tiago, tengo un producto acá, quiero empezar, quiero exportar, pero después de una rápida reunión, miramos, mire, su product fit no está listo para exportar para otros países. Necesitas, o sea, regresar para la oficina para que así pueda exportar. Entonces, la idea de la asociación, sin duda alguna, es esta parte de co-creación junto con los más diferentes stakeholders de la región, para que así podamos apoyar a los emprendedores de educación. Bien, y también entiendo, André, lo hemos hablado también fuera de este espacio, que muchos emprendedores necesitan tener más visibilidad, ¿no? Porque cada uno en sus países, por ahí en su núcleo, digamos, pero no necesariamente llegan a poder contar de qué se trata. Entonces, ¿cómo ves vos que la asociación puede ayudar a estos emprendedores? ¿De qué maneras podemos ayudarlos en Perú y en otros países también? Sí, seguro. Creo que la plataforma que estamos viendo atrás es el primer elemento que por ahí mencionaría, donde cada uno puede poner quién es y su perfil, cosa de identificarnos más rápido y ver quién está haciendo qué en cada país. La idea también en el sentido de la inteligencia colectiva, conectar y buscar crear, que esto va a ser otro paso próximo, redes de mentoring también, en donde la asociación puede agregar valor para el tema de cortar camino en todos estos grandes desafíos diarios que tienen los emprendedores, en donde se caen mil veces y se tienen que levantar otras mil, ¿no? Entonces, creo que la asociación también tiene muy presente el tema de conectar, pero también formar esta comunidad de inteligencia colectiva para caerse menos y ojalá poder acortar camino en temas, digamos, o en desafíos comunes del sector y eventos, ¿no? Donde va a haber mucho espacio para networking. Creo que son esas tres cosas. Exactamente. De hecho, hace muy poquitas semanas, desde la asociación se armó una plataforma de comunidad que se accede desde la página web y esa plataforma de comunidad tiene espacios de networking, tiene espacios de formación profesional, tiene espacio para poder generar certificaciones que a veces necesitamos para darle visibilidad a nuestros proyectos, también tiene espacios de mentoría. Lo más importante, un mapeo de dónde está cada una de las empresas, en qué situación está, qué es lo que necesitan, porque la asociación, ¿para quién? No es solamente para los emprendedores, ¿no es cierto? Para inversores, para gente referente de la industria, especialistas, consultores, realmente, incluso, digo, para docentes y para padres, porque nosotros necesitamos que todo el ecosistema se involucre, si bien no tienen todavía su compañía, que sean parte de este proceso. Tiago, ¿algún mensaje en particular que te gustaría dejar a los emprendedores con todos los desafíos que tienen hoy, desde tu rol de advisor en general? No, primeramente, una vez más, felicitaciones para todos los emprendedores de la educación, sin duda alguna. O sea, desde la pandemia es muy claro todo el impacto positivo que todos esos emprendedores de la educación están aportando en la educación en toda la región. Y lo otro es que las asociaciones están de puertas abiertas siempre para escuchar y para conectar sus necesidades. André, ¿qué? Lo último que yo mencionaría, Deni, es que la asociación también tiene un propósito de calidad, donde se pretende también impulsar el tema de la calidad a través de las compañías que salen al mercado y para eso también hay sistemas con aliados en donde se miden diferentes indicadores que marcan calidad en diferentes cosas, como puede ser producto, como puede ser capacidad para internacionalizarse, estar listo para inversión, etcétera. Entonces creo que ese es otro punto importante, que es el tema de la calidad, que también fomenta mucho a nivel transversal la organización. Excelente. De hecho, una de las cosas que también invitamos es, parte de esta comunidad tiene que estar presente a través de las escuelas, los colegios, las universidades, que se acercan a este espacio para buscar soluciones innovadoras para sus instituciones. Entonces, tener concentradas todas estas soluciones en un único lugar también favorece mucho para ellos la búsqueda de soluciones que van a solucionar problemas puntuales. La verdad que yo les agradezco muchísimo. Sigan avanzando en sus tareas cada uno en su país. Muchas gracias a todos y esperamos a todos los emprendedores para que sean parte de este movimiento. Gracias.